¿Cuál fue el error de tu vida que has hecho tan fue más grave y que has hecho para solucionarlo? Realmente no les puedo mencionar un solo error porque he cometido varios, pero eso es lo que me ha llevado a ser la mujer que soy hoy, fuerte e independiente. Gracias, bien, gracias. ¿Cuál es el mayor reto en tu vida? Claro que sí, el mayor reto en mi vida ha sido mantenerme siempre positiva. Me considero mi misma como el tipo de persona que veo un vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Y a pesar de las adversidades de la vida, trato de verle algo bueno en todo. Gracias, ese es el mayor reto en mi vida. Muy bien. Tu pregunta dice así. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? Estoy tratando de buscar algo que tal vez no me haya querido en mi papá, pero realmente he disfrutado toda mi vida. Las cosas buenas que he tenido y también las cosas buenas, pues me han ayudado a crecer y a ser la persona que hoy soy. Y es gracias a todo esto que estoy donde estoy, incluyendo esta noche en la que estoy luchando por alcanzar un sueño más en mi vida. Gracias. 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 Gracias.